Buenas tardes familia de Guatevisión, bienvenidos a su programa Cuboles, hoy martes tendremos al sexólogo William Fernández que nos traerá todos los tips para mejorar las relaciones sexuales con tu pareja. En parádola tendremos a Cindy que nos traerá lo más relevante de tu artista favorito. En deportes tendremos a Jeremy Raimundo quien nos traerá todo lo que hicieron nuestros atletas en Colombia y cuantas medallas ganaron. En maquillaje tendremos a Madison quien nos traerá lo último en contorno del rostro. Así también hoy tendremos una familia invitada quien jugará con nosotros Ultimato y Guerra de Palabras, estará buenísimo. Así que no se despeguen de su programa favorito Cuboles que ya regresamos con más. Por cierto no se olviden de seguirnos en nuestras redes sociales como Cuboles Gua. Y recordemos que Guatevisión es lo mejor que ves.